Los acusados del asalto a la sucursal del Banco Popular, ubicada en la avenida Luperón con calle Olof Palme, hicieron un recorrido desde aproximadamente las 2 de la tarde del lunes 3 de junio, hasta llegar a la entidad bancaria a las 4 de la tarde, donde cometieron el hecho, de acuerdo con la construcción cronológica de la Policía Nacional. Conforme a las investigaciones, los cuatro acusados identificados como Jorge Luis Estrella Arias, alias El Táctico, de 36 años, Richard Micher Estrella Arias, El Chino, de 25, Eddie Manuel Segura Arias, alias Peluca, de 26 años, y Joan Eduardo Beliara y Barber Berra, de 24 años, salieron desde Managuaillau, en Santo Domingo Oeste, alrededor de las 2 de la tarde del pasado lunes 3 de junio. Los hermanos Estrella Arias y su primo Eddie Manuel Segura Arias, lo hicieron en una jipeta marca Kia, modelo Sorento de color negro, con la placa de exhibición número PP707611, mientras que el cuarto miembro de la banda, Joan Beliara, lo hizo en su motocicleta marca Baja Platina Negra, en la que había de la parte trasera una caja roja, con el logotipo de una empresa de servicios a domicilio. Estacionó la moto en la zona industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste, y a bordo la jipeta en que se encontraban los tres individuos con destino a la entidad bancaria, donde tomaron como ruta la avenida 27 de febrero, dando una vuelta por la avenida privada, realizando una parada en una estación de combustible. Aunque no se especificó la ubicación de la estación, sí se precisó como antecedente que en esta se encuentra también una sucursal de una entidad bancaria, donde no cometieron ningún acto delictivo. Después de abastecerse de combustible, los cuatro señalados se dirigieron hacia la avenida Gregorio Luperón, con calle Olof Palme, llegando a la sucursal bancaria a las 4 de la tarde, donde a punta de pistola sustrajeron $1.685.723, sin ocasionar lecciones a los empleados y clientes que se encontraban en el lugar. El grupo huyó con el botín y se dirigieron nuevamente a Herrera, en esta ocasión a calles cercanas a la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa y el Tribunal Constitucional, donde Eddie Manuel Segura Arias y Joan Eduardo Beliar Aibar se desmontaron de la jipeta y tomaron cada uno un motoconcho. Eddie Manuel Segura Arias, al abordar la moto, retornó hasta Mano Guayabo, sector señalado como lugar de origen, en cambio que Joan Eduardo Beliar Aibar se dirigió en el motoconcho hasta la zona industrial de Herrera, donde habría estacionado su motocicleta horas previas. Desde ahí, él aborda la jipeta para cometer el asalto. Por eso es que cuando regresa, él se queda ahí y toma tanto Eddie Manuel Segura Arias, Peluca, como Joan Eduardo Beliar Aibar, en verdad, toman dos motoconchos y uno parte hacia este lugar de origen, el Mano Guayabo, y él baja en busca de su motocicleta en la medida caluflada con un canasto de grasa simulando que es un perdido llanto. Los hermanos Estrella Arias tomaron la circunvalación norte, donde se estacionaron y por espacio de una hora y media o dos horas, restauraron el referido vehículo en el que se transportaban, retirando el color oscuro con el que habrían cubierto el color plateado de la parte frontal, aros y micas, según la policía. Y cuando marcaron las 7 y 10 de la noche, fueron captados nuevamente por cámaras de seguridad, retornando a Mano Guayabo, desde donde cinco horas antes habían salido hasta el banco. Rudy Armando Tejeda, paso a paso. ¡Suscríbete al canal!